¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy les voy a traer el review a fondo de la Italica FT-125. Ya la estuve probando un buen rato, creo que ya voy a tener un mes con ella. Así que les voy a decir las cosas que tiene esta motocicleta, que me gusta y que no me gusta. Así que vamos con unas pequeñas tomas de la motocicleta. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, para empezar nos encontramos con un pequeño motor de 124 centímetros cúbicos de la marca Italica. Que es refrigerado por aire, es de 4 tiempos. Esta moto es estándar de 5 velocidades de tipo normal, como todas las motos la tienen. Gente, aunque ustedes no lo crean, esta moto tiene 12 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto. Para hacer una 125 China, pues es un buen caballaje. Y esta también tiene un torque máximo de 9.5 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Pero pues, esta moto la verdad me gusta, porque ya he tenido las versiones anteriores, la XFT, la que tiene el tanque un poco más delgado. Y esa moto me gustaba mucho, porque era muy fácil de hacer caballitos en ella. Así que, pues ojalá y esta también sea igual de fácil de hacer unos caballitos con esta. En el apartado de las ruedas, nos encontramos con un neumático 8090-18, que la verdad a mí me gustó que sea RIN 18, porque es compatible con la FT-150. Lo que no me gustó es que el neumático, creo que este es el que viene de fábrica, es muy blando, no me gusta, pienso cambiárselo. Otra cosa que no me gusta para nada de esta motocicleta, es que no emplea, como es una moto de gama baja de trabajo, emplea un freno de tambor delantero, que la verdad a mí no me gusta para nada. Me hubiera gustado que ya le hubieran implementado uno de disco, pero es para ahorrar costos y la mayoría de motos de trabajo, pues tienen este tipo de freno. Es bueno a secas, o sea, no es excelente, es algo impreciso, pero pues para ahorrar costos. Ojalá y en el futuro, pues ya le metan a casi todas las motos de ley un freno de disco delantero, pero por el momento sirve, no es el mejor, pero sirve. En el apartado de la rueda, tenemos una llanta 300 x 18. La verdad, esta llanta se la acabo de comprar, si notan también tenía la llanta original de agencia. Esta es una también de la marca itálica, pero creo que ya es de mejor calidad, es una Sitch Rose. La verdad, llevo muy poco tiempo usándola, ya que si recuerdan el video de la presentación, ya estaba muy lisa la llanta anterior, entonces me urgí a cambiarla, se me estaba ponchando constantemente. Así que mejor decidí comprar esta llanta. Hasta el momento no me ha salido mal, en cuestión de frenadas bruscas, pues sí responde bien. Y pues como les decía, tiene freno de tambor trasero, que pues casi no me afecta que tenga freno de tambor trasero, porque es bueno. Ahorita les voy a explicar por qué. Y en el apartado de la suspensión tiene un doble amortiguador. Y bueno gente, nos encontramos con un tanque algo robusto, más robusto que sus versiones anteriores, que son las que yo he tenido. Este tanque es de 13 litros y dice la marca que te da un rendimiento aproximado de 37 kilómetros por litro, que es mucho con un tanque lleno. Puedes hacer bastantes cosas, pero pues es algo que pues ayuda bastante para hacer una moto de trabajo, para que puedas rendir mejor en el trabajo. Una cosa que me gustó de este modelo a comparación de la XFT, que es casi lo mismo, pero estas dos cosas son importantes para diferenciarlas. Uno es el tanque, que es más robusto, y dos es el tipo de escape. Este escape como que ya viene mejor hecho, porque el anterior es un tubo directo que hace bastante ruido, súper súper ruidoso. Y este ya es más silencioso, como que ya tiene unos silenciadores acá, por eso esta parte es más grande, por eso no hace tanto ruido. Bueno, aquí en la parte de los controles es algo muy sencillo, es una moto vieja, por eso ya está algo maltratada, pero por aquí en este canal le vamos a dar cariño en futuros videos. Así que, pues en este lado tenemos el clutch, luces bajas, luces altas, no tiene el claxon ocular, direccionales, el claxon sirve. Suena pues bastante normal. De este lado tenemos la velocidad que podemos alcanzar, kilómetros recorridos en cualquier viaje, y los kilómetros que hemos recorrido desde que la sacamos de la agencia. Aquí podemos ver las revoluciones por minuto, que dice que llega a 14.000, pero en realidad siempre la vamos a tener como por 12.000. Aquí podemos ver la velocidad engranada, las direccionales de ambos lados. Cuando la ponemos en neutral, a ver déjenme la pongo en neutral. Está en neutral, se ve aquí, la verdad no se ve casi. Y aquí es cuando te indica que tiene las luces altas y las bajas. Ya está muy maltratado esto, cuando está nuevo pues obviamente se ve mejor. Nada más, la única falla que tengo es que esto es, de por sí viene un poco oscuro, entonces en el día no se ve, la neta esto es nulo. Y en la noche se ve bien, pero en la luz del día no se ve nada. Tenemos el llavín, de este lado tenemos luces apagadas, cuartos y luz encendida. Y algo que me gustó de esta motocicleta es que tiene intermitentes, pocas motos de bajo cilindraje tienen intermitentes. Y este también tiene encendido eléctrico y también tiene encendido de pedal. Así que el encendido eléctrico sirve. Lo que me gusta de esta moto a comparación de la otra es que el sonido del escape, como ya les mencionaba, es más parejo, menos ruidoso y más amigable con el oído de las otras personas. ¿Verdad? Se escucha mucho mejor. Y bueno, en este apartado tenemos el llavín, que tengo una queja de esto, no es el único en mi caso que he visto, que cuando vas manejando, por eso tengo esta cadena amarrada, se sale la llave, aunque esté encendido el switch, se sale la llave, si no es la llave original. Esta creo que es una copia y se ve ya muy maltratada. Así que tengan mucho cuidado. Sí, ya lo han notado en más de una de estas motos. Es la primera vez que veo esto. Pero sí tengan mucho cuidado con esta llave, no la vayan a perder. Este es uno de los puntos negativos que le veo a esta motociclet. La iluminación es tradicional, perdonen, este foco se ve muy opaco, pero esto también lo vamos a arreglar en futuros videos. Las direccionales no son las originales. Ya muchas cosas que tiene ya no son las originales, pero aún sirven. Aquí vemos lo de las intermitentes, que vean que no es mentira. Y la luz es tradicional de halógeno, que la verdad a mí no me gusta mucho como se ve. Y aquí el antiguo dueño le puso una tiraled, pero eso lo vamos a reemplazar con el tiempo. Ya saben que en mi opinión siempre cambian este tipo de foco porque en la noche no se ve nada. Y bueno gente, antes de iniciar el esperado Test Ride, quisiera decirles que esta es una de las motos más confiables de Itálica. La verdad es muy fácil de reparar y encuentra la refacción, es muy fácil y aparte es compatible con otras motos. Y pues a veces varía su precio, ahorita la puedes encontrar creo que en $18,000 la versión 125. Pero si puedes encontrar la $150, te la recomiendo más. Así que pues después de haber dicho esto, vamos al esperadísimo Test Ride. Se comporte bien. Lo que me gusta es que esta ya incorpora encendido eléctrico. Las otras anteriores que tuve eran a fuerzas de pedal. Así que vamos a ver cómo se comporta. Esta moto es muy fiable, yo te lo recomiendo. Es muy confiable. Y también es bastante customizable. Si no has visto mi top de motos que puede ser a Caffer Racer, pues velo porque esta se encuentra en el top. Obviamente este mando no es el original, es un poco más alto. Este pues se lo modificaron para que fuera más bajo estilo Caffer Racer. Pero la verdad a mí me gusta más o menos. No es mi favorito, pero tampoco me desagrada del todo. Bueno, ¿qué les puedo decir de la moto? Se siente... No puedes esperar mucho, ya que es una moto de trabajo. Entonces pues la calidad de los materiales no es la mejor, pero tampoco es la peor. En cuestión de motor, ahorita vamos en segunda. Si te da respuesta el motor, si tu se la exiges, si te da respuesta. Es un motor super mega hiper fiel. Muy fácil de reparar, lo que les digo. Las refacciones las encuentras en casi cualquier lugar. Tal vez hasta con un cepillo de dientes las arreglas. Tiene muchas cosas compatibles hasta con otras, de otras motos de tal vez otra marca. Porque esta es como la GBR o la cargo de Itálica, ¿no? O sea, de la marca Itálica. Porque esta es la moto de trabajo. No esperes un gran top speed en esta moto. Creo que ahorita ni siquiera sirve el indicador de velocidad. O sea, date por bien servido que llega unos 80 km por hora, que es la velocidad máxima que dice la marca que tiene. Les digo, en cuestión de respuesta, el freno delantero, pues si lo tienes bien ajustado siempre, te va a dar una respuesta, pues, óptima. El freno trasero es el que más quiero destacar aquí, porque es el que mejor responde. ¿Y por qué? El freno delantero, como es de tambor, se maneja por un chicote. Entonces, el chicote es como un cable de acero. Entonces, no es muy efectivo porque lo tienes que estar lubricando. Y es otro rollo. ¿Por qué no me pongo tan exigente con el freno de atrás? Porque ya sabemos que es un freno de tambor trasero, pero este, pues, está manejado por una varilla. Entonces, es más confiable la varilla porque siempre va a estar rígida. Entonces, al momento de jalarla, pues, vas a tener un frenado fuerte más seguro. En este, a veces, cuando se moja, no tiende a ser el mejor o de la mejor calidad. A veces se asonza. No es tan preciso como el trasero. El trasero es el que más uso en esta moto. El freno trasero, no. No, mi trasero. En cuestión de curvas, pues, las llantas hacen lo que pueden. La llanta delantera, les digo que es un compuesto súper blando. No me gusta para nada. Hasta una piedrita te desequilibra. La llanta trasera me salió muy barata. Es una City Road de la marca itálica. Ojalá pudiera ponerle otra marca, pero no tenía el suficiente dinero en ese momento. Y esos tipos se ven medio raros. El sonido del escape me gusta. No es tan... No es como molesto. A mí me gusta bastante. Esta moto tiene agallas. Ya la he sacado a carretera. Y me he sorprendido porque yo decía, es una moto 125. No va a correr mucho. Y me he puesto al tú por tú con una 150. Y hasta con mi propia moto, la 150. Y hay ocasiones que esta ha ganado. Entonces, no hay que subestimarla tanto. Es una buena moto. En cuestión de... De los materiales, pues, les digo que se ven muy sencillos. No son los peores, pero obviamente tampoco son los mejores. La iluminación sí es horrible. Cámbienla. Es lo que les digo de cajón. De todas las motos, cambien la iluminación. Es una moto muy ligerita, eh. Súper ligera. Pesa 107 kilos en seco. Muy livianita. También es una moto muy chaparrita. Yo mido uno... Pues, la verdad, yo ya me considero entre el 1.80. Y me queda algo pequeña. Si pueden notar, me queda algo pequeña. Aquí está la figura donde según tienes que poner el pie. Digo, las rodillas. Pero la mierda lo rebasa. Pero aún así la puedo manejar sin problemas. Para una persona que mida mínimo 1.50, ya la puede manejar sin pedos. Sin problema puede manejarla. Es una moto muy buena para principiantes. Yo siento que esta es una de las mejores motos. Porque te va a perdonar muchísimos errores. Que la tires. Que no le cambies el aceite. Para aprender, te digo que esta moto es muy buena. Ahorita vamos a hacer una frenada de... Tipo emergencia. Vamos a ver si no viene un carro atrás. Porque... Voy a probar los dos frenos. Voy a una velocidad como de 40. A ver. Pues si tardó en responder el... El delantero. El trasero fue el que mejor lo hizo. Y eso que no se bloqueó la llanta. Ahorita voy a tratar de bloquear la llanta. A ver acá. Acá no, porque ahí graba. Aquí voy a... Después de esta curva voy a bloquear. Miren, esa es una 1.50. No, no. O sea, olvídenla. Vamos a hacer una frenada brusca. Pues si, le falló. Pero si frenó. También depende del tipo de llantas. Pero de ahí en fuera está muy bien la moto. Es una moto muy económica de Itálica. Y aparte ya tiene nueva imagen. La verdad me gusta más esta. Pero es porque esta es más clásica. Las otras ya tienen un estilo más futurista. Pero siguen siendo para lo mismo que es trabajar. Y sí, sí la puedes sacar a carretera sin ningún problema. Ay, niños. Mecos. La puedes sacar a carretera sin ningún problema. Ya lo he hecho. Y hasta con pasajero. El asiento es algo duro. Pero no es algo que no puedas soportar. Como repito. Es una moto de trabajo. Entonces no esperes los mejores componentes. Obviamente esto es para que te dé el mejor desempeño en tu trabajo. Esta ya se puede usar ya sea a repartir pizzas. U otras cosas. Como Uber Eats o etc. ¿No? Y pues les digo que es una moto muy fácil de arreglar. La verdad les sigo diciendo que se las recomiendo bastante. Y pues creo que eso sería todo. ¿Qué les pareció esta moto? La verdad es un amor de moto. A mí me gustó mucho. Pues se dio la oportunidad y pues adquirí esta 125 para trabajar. Así que estén pendientes al canal. Porque va a haber cosas buenas con esta bebé. Vamos a darle una imagen. Porque aunque sea para trabajar. Se puede ver bien. Y pues yo soy Andy Castillo. Y como les digo. Suscríbanse. Déjenle like. Compártelo con sus amigos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.